¡Suscríbete! 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 Pero también hay que saber, amigo. Increíble, hermano. Yo creo que mi lado está ganando. Mi lado está ganando. Vamos a cantar, vamos a cantar. Este lado, bien jugado. Por aquí, el acuerdo, yo me iría a Quisina. Por ahí se firmaron. Por ahí se firmaron. Y yo me iría a Quisina, su casa, que va a entrar. Tú me escribes, un bebé, tú me escribes, que tú me querido. Yo traí sin amor, sin razón y sin motivo. Y yo me escribes, un bebé, tú me escribes, que tú me escribes, que tú me escribes, que tú me escribes. Yo me escribes, que tú me escribes, que tú me escribes. ¡Gracias! ¡Gracias! en mi leo mira mi leo rás en mi leo arriba con la manito arriba con laирita ¡Gracias! guau te suba la manito bien arriba te subes la manito bien arriba te subes la manito bien arriba bien arriba el grito abajo la chica es el dedo Sigo insistiendo, sigo insistiendo que gano a mi lado. Vamos juntos, los dos lados. Y eso no se escucha. ¡Ábrete la chucha! ¿Qué hacemos atrás? ¿Nos vamos, mamá? Y eso no se escucha. ¡Ábrete la chucha! Su lado nos está echando. Y eso no se escucha. Se escucha más bajito en mi lado. El que quiera cumbia hasta las 10 de la mañana. Levanta una mano arriba. Y seguimos con las palmas. 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 Palmas arriba y con las 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 palmas. ¡Pero que te guste! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba la mano arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo... ¡Los bonitos! ¡Vamos! Siguiente ¡Los más desordenados de acá! Es el grupo de amigos que carretean, pierden, ganan, son equipos, carretean igual Los que celebran el cumpleaños del amigo del amigo Los que celebran en la playa, en el auto, en el paladero, en la medienuta de los ¡Los! 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 Vamos a la noche vamos a pueda cobrar un auto, siete kilómetros Puede ser, puede ser. Me andamos a la hoe! ¡Los! 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 ¿Los! ¡Los! 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 ¡No recuerden ni a la Rather No queda su consumers Ay, 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 ay. ¡Vamos por mi lado! Ay, ay, ay. Vamos, 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 no quiero asustir más. Ay, ay, ay. Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Y las pernas arriba Son tu amor Cuando parece que el fin Voy a guitarra, chiquitita Y la cara en la vida Voy a cantar el ritmo y el sabor Vamos a cantar el ritmo Vamos a cantar el ritmo Vamos a cantar el ritmo Vamos a cantar 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 Y la parte 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 Y cantamos bien fuerte Esperados Son el mundo que cuando se Me importa Es un Otro Y hasta Hasta mi forma de novenar Salud, saldere, saldere Salud, saldere, saldere ¡A la diva! ¡A la diva! ¡Y maldita sea la primera vez! ¡A la diva! ¡A la diva! ¡Y maldita sea la primera vez! ¡A la diva! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Resoma por ti, con amor de parte otra vez Yo te estoy enamorado de ti, y no lo quieres entender Maldita sea la primera vez, que hice el amor contigo Ay, porque yo cada vez, y por tu alma estoy perdido Maldita sea la primera vez, que fait el amor ¡Gracias! 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 Se la voy a llegar para que la firmen. ¡Otra! 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 Intento para que ellos garen a cautivar cada corazón que usquen aquí en la capital, hoy podemos decirque ya la gente los quiere, los reconoce, y quiere escucharlos. ¡Otra! 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 Hacemos la última poniente para despedirlos. por favor, los dejo con ustedes, talimanes el ritmo y el amor muchas gracias amigo Jaime Mora nuestro gran amigo, don Jaime Mora que nos ha confiado en nosotros realmente ha confiado y ha insistido que tenemos que estar acá, así que agradecidos de él, de ustedes por supuesto de su hermoso cariño, que lo llevaremos pero siempre, para toda la vida de verdad y vamos a subir esta linda fotito en redes sociales porque lo estamos pasando increíblemente bien así es, oye, seguimos en la fiesta, ¿no? así es, compadre, seguimos pero seguimos con las palmas arriba es que vamos a ver si están pronto ¿vienen cumbia? ¿síganos? ¡síganos! ¡síganos! y siguen con las palmas arriba 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 ¿cómo están, mi lado? ¡síganos, mi lado! ¿y cómo están, mi lado? no crean que nos están haciendo la pata ¿por qué? ¿síganos, mi lado? ¿no están haciendo la pata? ¡síganos! 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 ¿ya? pregúntense a su lado ¿no están haciendo la pata, sí o no? ¡no! lo vamos a ver hoy día mismo cuando nosotros lleguemos a nuestra casa le vamos a pegar un llamado a usted y estamos seguros que ni se va a acordar de nosotros es más este lado ni se va a acordar que había un guitarrista de un metro y noventa a ojos azules y rubio más encima el suelo me favorece mucho ni este lado se va a acordar que había un acordealista musculoso de un metro y noventa y ocho ¿qué podemos seguir? ¡anote mi número! porque yo lo voy a llamar más rato como a eso de las diez de la noche ¡anote! ¡anote! ¡nueve! ¡vámonos anote no nomás! ¡nueve! ¡ocho! ¡siete! ¡seis! ¿hace salen mi número? ¡Rico! ¡cuatro! ¡San Bernardo! ¡tres! ¡no escucho! ¡dos! ¡más fuerte! ¡uno! ¡quíganos amigos y bienvenidas! ¡gracias! ¡gracias! ¡sé! ¡haz! ¡aie! ¡i! ¡aie! ¡win! ¡aie! Y ya está. Número 2 y 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